Qué linda, nació una guaguita acá. Si es mujer, pongámosle La Pintana. Si es varón, el castillo. Ya estoy en La Pintana. La Pintana. Mi tierra natal. Eso es lo bonito de La Pintana, mi tierra natal. Con mi gente. Estos son familiares. ¿Cómo está, primo? ¿Cómo está la tía? Bien, bien. Tengo que ir a ver a la tía. Vengo a ver a mi primo. Aquí en La Pintana. Este es un primo también. Este lo conocí de chiquitito. Está grande. ¿Estás casado? Sí. ¿Con quién? Con la Camila. ¿Con la Camila te casaste? Mira, yo los conozco a todos. Saludos, Camila. Saludos. ¿A qué es lo más bonito que tiene La Pintana? El deporte. Por el deporte. La gente. Todas son solidarias aquí. Todos ayudan y se apoyan. ¿Qué es lo más bonito que tiene La Pintana? Soy de La Pincoya. De La Pincoya. ¿Ustedes son de acá de La Pintana? Sí. Ya. Justo quería hablar con ustedes. ¿Qué es lo más bonito que tiene La Pintana? Las plazas. Y la humildad de la gente. La humildad, sí. El apoyo del pueblo. Y el apoyo que hay siempre acá porque aquí se apoyan entre todos. Sí. Entonces, lo mejor de La Pintana sería la gente. La gente, sí. La gente y la plaza porque aquí las cuidan bastante. No es como en otros lugares. Sí. ¿Ustedes son familiar, hermano? Sí, somos hermano. Hermano mayor. ¿Y qué andan haciendo? Venimos a buscar a mi mamá porque vamos a comprar unas masas para el local que tenemos nosotros de comida. Tienen su local, tienen su emprendimiento. Mira, justo podríamos promocionarlo. Estamos empezando hace poquito, así que sí. Hagamos un comercial entonces. Bueno, nosotros llevamos por lo menos, aunque sea una semana, trabajando ya con nuestro carrito de comida rápida. Estamos vendiendo empanadas, sopa y pillas, papas fritas. Completo los pines de semana, también pizza. Se ubica por el lado del sector de Batallón Chacabuco. Antes de llegar a Serena tenemos dos locales. Así que si gustan ir a comer ahí podemos hacer precio y va a estar recado. Que les vaya bien. ¿Y no alcanzaron a entrar hoy día? No, no alcanzamos. Pero vas a venir de nosotros. No creo. ¿Por qué no? Es que ya vamos a hacer dos funciones, entonces no creo. A no ser que podamos hacer un concursito. Por dos entradas para el show hoy día aquí en el Teatro de la Pintana. ¿Cuál es su nombre? Flora. Anita. Flora y Anita. Primera pregunta es geografía. ¿Cómo andan en geografía? Vamos a ver. ¿Cuál es la capital de Venezuela? ¿Caracas? ¿Caracas? ¡Correcto! ¡Llevan media entrada! Media entrada nomás. Media entrada nomás. La idea es que se lleguen en las dos entradas. Para que vayan las dos. ¿Cuál es la capital? Seguimos hablando de capitales del mundo. Es el tema. Capitales del mundo. ¿Cuál es la capital de Colombia? Alternativa A, Barcelona. Alternativa B, Bogotá. Alternativa C, no tiene capital. Bogotá. ¿Qué dice el notario? Estamos viendo un Google. ¡Correcto! ¡Correcto! Sí, la producción se va a poner de acuerdo con usted para las dos entradas. Un gusto, señora Flora. Un gusto, Anita. Y muy bien, ¿eh? A seguir estudiando más geografía, sí. Mi comuna. Hola, hola. Hola. Se me recuerda, se me quiere. Vamos por el concurso, entonces. ¿Por una o dos entradas? ¿Por dos? Por dos entradas. Perfecto. ¿Qué dice el notario? ¿Qué dice la productora? Es más difícil, sí. Dos entradas. Dificulta media, sí. Ya, bueno. Dificulta media. Tampoco es tan difícil, pero tampoco es fácil. Ya. Ya. ¿De qué área le gustaría que fueran las preguntas? Área salud. Área salud. Salud, biología. ¿Cuántos dientes tiene el ser humano? 32. Oh, correcta la respuesta. Correcto. ¿Usted es odontóloga? No, soy técnica en enfermería. Ah, por eso que sabe, por eso que sabe. Entonces, preguntas más difíciles. Bueno. ¿Cuáles son las dos válvulas del corazón? La aorta y la... Ay, ya, espérate. Dos válvulas, yo no tenía idea. Una es la aorta y la otra... Y la pulmonar. La pulmonar. Correcto. Correcta la respuesta. ¿Sabes que me voy a empezar a atender con ella? ¿Dónde trabaja usted? En el hospital El Pino. Ah, mira. Hospitalizar con usted. Tiene que pasar ahora a la oficina del... No, no, con nuestra productora, para que vea lo de las entradas y tal. Que no le cobre, porque a veces está cobrando. ¿Hace cuánto está en la fila? De las nueve, de las nueve de la mañana. Estamos en un nuevo show, otro show, mucha gente afuera. Ay, ¿qué pasó? Se acabaron. La gente se coló, se empezó a colar. Entonces, ¿se acabaron la entrada? Dice que se acabaron la entrada. Pero nos dijeron que esperáramos. Quiero saber si están regalando entrada. Vamos a ir a averiguar. Parece que se acabaron. Pero voy a preguntar, voy a preguntar. ¡Queremos piscina! ¡Queremos! ¿Saben qué? Queremos piscina, porque no nos están dando entrada aquí. ¿Pero entradas para la piscina? No, pues para el Felipe Avello y están diciendo que no quedan más. Por último, es que no tienen entrada para la piscina. No sé qué opinan. ¡¿Qué opinan?! ¡Piscina! ¡Piscina! ¡Queremos piscina! Máxima se cola. ¿Quién se está colando? Todos, todos jugando. A ver, dime quién se cola y lo sacamos al toque. Están hace rato. Están hace rato acá. Todo el rato y ahora nos dicen que van a llegar hasta acá la entrada. ¿Hasta acá? Sí. ¿A ustedes? Sí. A ella le tocó la última. ¿A ti te tocó la última entrada? La última se le ponó primero. ¿Sí? Sí. Y mira, y ella no. Vamos a hacer todo lo posible porque hay un segundo. Yo voy a ir a hablar ahora. Si se pudiera. Vamos a hacer lo posible. ¡Vamos a hacer lo posible! ¡Rápido, que tengo médico! ¡Cuératela! ¿Otra función entonces? A las 10 y media. A las 10 y media. Ya, y buena noticia. Quédense en la fila porque se agregó otra función a las 10 y media para que todos puedan ir. Lo conseguí, lo conseguí. ¿Hasta dónde habían llegado las entradas? Hasta ahí. No, que se abrió una segunda función a las 10 y media para que se queden acá y todos tenen entrada. Así que, mira, pasaste de ser la última a ser la primera. ¿A qué hora llegaron? Mira, llegamos como a qué hora, como a las 9 y media. ¿Andan los cuatro? No, los tres. El caballero lo conocimos recién. Ah, lo conocieron recién. Sí, el caballero. Sí. Hay que detenerse en algo. No, pero no lo conocieron. Pero no lo conocieron porque es mío. ¿Cuál es su nombre? Jorge. Jorge. ¿Conoció aquí en la fila? ¿Ha hecho amistad o no? Al amor. ¿El amor? ¿Conocé al amor? No, o sea. Malo para conversar. ¿Malo para conversar? Claro. Y no tienen una... Mucha calor. ¿Están a punto de conseguir la entrada? Sí. Por fin. Ojalá. Ojalá se pueda. Ojalá se pueda. ¿Adentro están repartiendo? Sí. ¿Podemos ir a mirar? Trabajamos con Felipe. Hola. Me salté toda la fila y entré a buscar mi entradita. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Hola. Oye, ¿estás feliz con tu entradita? Esta es la... Esta es la... A ver, ¿puedo verla? Sí. Casi. ¿Me da agüita o no? Claro, que nomás. Me presento. Mi nombre es Felipe Avello. Muchas gracias por venir. No, mi nombre es José Carvajal. Yo estoy muy feliz de abrir... Soy el encargado de abrir este show. Estoy muy, muy feliz de estar acá en La Pintana. Yo me crié en la población del Castillo, así que para mí es muy especial este show. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Pero... Pero ¿sabéis qué? Hoy día estuvimos recorriendo aquí la Plaza de La Pintana en la mañana. Estuvimos en la fila nomás. Hay gente que estuvo aquí temprano en la fila, ¿cierto? Sí, los vi, algunos. Sí, tan fresquito. Igual me insolé ahí en la fila con usted, así que muchas gracias. Y para venir a verme a mí, muchas gracias. Yo me acuerdo que cuando chico, yo tenía un sueño, como que mi sueño cuando chico era porque yo miraba las micro amarillas y yo quería ser como chofer de micro amarillas. Porque miraba que llegaban acá a La Pintana en la 115, la 105, la 150. Entonces yo quería ser chofer y me acuerdo que tenía todos los accesorios en mi casa para que yo manejara. Tenía una tapita de olla que iba manejando, tenía un espejo, una botella para hacer pichí, todos los accesorios. Viendo a la Bello, nosotros nos conocimos y éramos amigos de LPR La Pintana, Grupo Roller, para que se apunten. Y empezamos a ver a la Bello y ahí nos enamoramos y nos conocimos, así que esto es como un goles. Bien, bien. Y hoy día le van a pedir matrimonio en el escenario, obvio. No, salimos a putas. ¿Le gusta a Felipe a Bello? A mí no me gusta. Pero está de las 9 y no le gusta. A mi Mario le fascina. ¿Y va a venir? Sí, pues. ¿Pero va a venir a ver algo que no le gusta? Pero acompañando a mi esposo. ¿Le gusta a su esposo? Sí, es su ídolo. ¿A usted le gusta a su esposo? Ah, sí, pues está diciendo. ¿Por qué no le gusta a Felipe? A mí tampoco. ¿Cómo le gusta? ¿Por qué no le gusta? Estoy bien, estoy bien. Es pesado, mejor Pombofica, ¿no es cierto? No, es que mi marido es fanático tuyo, por eso vine. ¿Pero usted no? Ah, no es igual, no es igual, pero está aleseando. ¿Y va a ir al show? Mira. Tú supieras yo lo que hice para poder conseguir esto. ¿Qué hizo? Caminar kilómetros y kilómetros. Oh, pero ahí tiene la entrada. Sí. ¿Está sopeada? ¿Está sopeada? Sí. ¿Está sopeada? ¿Pero era una duchita y estamos listos para la noche? Sí, a la segunda. ¿Ah, la segunda función? Sí. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Yo la primera función siempre la hago como así nomás. No. La segunda le pongo todo el pino. Eso, eso, que la corte y alargue la segunda. ¿Verdad? Gracias por ver el video. 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 Y dije, ah, bueno. Y aquí estamos, aquí estamos. Y no me arrepiento, no me arrepiento. Estoy despierto a las seis de la mañana. Pero no me arrepiento porque... No, la verdad, yo estoy malo para dormir, fíjate. Anoche no dormí pensando en este evento. La verdad que no duermo hace catorce días. No tengo sueño, ¿y qué, weá? No, ni Dios lo permita. Ni Dios lo permita. Yo quiero ser siempre sencillo. Yo quiero ser siempre, fíjate. Alguien cercano. Y ahora, a volar. Qué chuchas pasó. Los quiero mucho. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, gracias. Gracias por haber venido. Chao. Muchas gracias. Que venga nuevamente al escenario a este pececillo que hoy día revolucionó la pintana. De verdad. Y dame un aplauso más grande, como se lo merece. Alcaldesa. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos vecinos y vecinas. Él estuvo en el castillo en octubre del año pasado. Es donde la Naya es honorato a presidente de la Junta de Vecinos 16.2. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.